Yo quiero estar, bailar con ella, besarla a ella, ahí ella está Quiero cantar, amarla a ella, todo con ella, aquí ella está Ella me dio su amor, de ahí lo nuestro nació Mi corazón nació libre, ella lo cautivó Ahora sé la razón, de toda mi ilusión Él es mi poesía, dentro de mi corazón La vida es tan bella, porque estás con ella Siempre me pregunto, ¿dónde está la perfección? Amándola a ella, besándola a ella Cuando la miro encuentro la solución Yo quiero estar, bailar con ella Besarla a ella, ahí ella está Quiero cantar, amarla a ella Todo con ella, aquí ella está Con ella quiero estar, con ella quiero bailar Ella alumbra todo lo que es mi despertar Cada día te amo más, nunca te podré olvidar Sabes que este amor está hasta la eternidad La vida es tan bella, porque estás con ella Siempre me pregunto, ¿dónde está la perfección? Amándola a ella, besándola a ella Cuando la miro encuentro la solución Yo quiero estar, bailar con ella Besarla a ella, ahí ella está Quiero cantar, amarla a ella Todo con ella, aquí ella está Yo quiero estar, bailar con ella Yo quiero estar, a ella, ahí ella está Quiero cantar, amarla a ella Yo quiero estar, bailar con ella Aquí ella está Yo quiero, yo quiero contigo, mami rico bueno Yo quiero, yo quiero Yo quiero, yo quiero contigo, mami rico bueno Yo quiero, yo quiero Yo quiero estar, yo voy a restar Yo voy a cantar, a ella, oh, oh, oh Quiero cantar, yo voy a cantar Yo voy a restar, a ella, oh, oh, oh Yo quiero estar, bailar con ella Besarla a ella, ahí ella está Quiero cantar, quiero cantar, yo voy a cantar Yo voy a restar, a ella, oh, 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 oh Yo voy a cantar, yo voy a cantar Gracias.